Bueno, perdiste la primera ronda Con eso Bueno, acá Sonia perdió el primer puesto Así que vamos Por la mitad Por la mitad, si no se lo toma todo ella Limoncito, salcita Pues vamos a tomar el tequila Vamos Sonia, vamos Te tenías que vapear la mano Para que te peguen Mensa Eres mexicana tonta Pues eres una mexicana mensa Pues no, te traes la semilla En lugar de sacar la semilla cambia de limón Eres una mexicana tonta Primero esto, ¿no eras? Sí, la sal No, la sal primero Chupá la sal, después el tequila Y el limón Dale, todo de una de una ¡Todo de! Mirale los ojos Los ojos ¡Muy! 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 T Carson ¡Muy! ¡Gracias!